El número para sacar una cita y donar sangre aquí en el Hospital Fernando Escalante Pradilla en Pérez Celedón es el 27850700. Durante este cierre de año, contar con una reserva importante de líquido vital es muy valioso debido a que durante estas épocas aumentan situaciones que pueden provocar una necesidad de sangre. Las campañas extramuros son valiosas, pero la donación durante la semana juega también un papel fundamental. Donar sangre es donar vida.